Respiratorias las 24 horas y renta de oxígeno. Cuando los segundos cuentan, cuenta con nosotros. Ambulancia Sambumet, 4433 129999. Presenta. Esto es, esto es, la Z Noticias, la noticia oportuna. Acompáñenos durante los próximos minutos y entérese de todos los acontecimientos más importantes de Morelia, Michoacán, México y el mundo. Con José Luis Alejo y Daniela Flores, la palabra de la noticia, al aire. La Z Noticias, servicios informativos, oportunidad en la noticia. ¡Comenzamos! En Michoacán ya suman 24,787 contagios acumulados, 1,983 muertes, ayer hubo solamente 82 nuevos casos y 10 defunciones. En el país hay casi 913 mil los contagios, con más de 91 mil muertos por el COVID. De manera histórica, el INE le cierra las puertas a candidatos violentos con antecedentes de violencia de género con la iniciativa 3 de 3. Denuncia a la diputada Vilma Zaval, escuche esto, intento de extorsión por un video sexual. Llama al gobernador del estado a los migrantes michoacanos que radican en Estados Unidos, a votar por un gobierno más humano y respetuoso a la comunidad migrante. Presidentes municipales del PRD anuncian acciones por recorte presupuestal. Recibe Michoacán de la Embajada de Estados Unidos certificado de acreditación por el C-5I. Ahora comerciantes de Ciervo de la Nación protestaron por lo que ellos consideran falta de claridad en el proyecto del puente vehicular, pero esta obra aún ni siquiera inicia. Aún sin placas para motocicletas, pero dice Finanzas que lleve copia de su pago para que no lo detengan. Para entretenerse un rato mientras bloquean las vías del tren, los normalistas organizan un concurso de altares en plenas vías férreas. Pensiones y jubilados del Seguro Social hoy reciben su aguinaldo y el mes de noviembre. El Ayuntamiento de Morelia mantiene el programa Cultura en tu Casa a través de plataformas digitales. Clausular un centro de acopio de residuos infecciosos en Tarímbaro por incumplimiento de la norma sanitaria. Llama al gobernador Silvano Orioles a cerrar filas para defender el presupuesto en defensa ambiental. Policiaca aseguraron cinco ejemplares de cocodrilo en ecuandureo. Los abandonaron en plena calle dentro de cajas y jaulas. Localizaron un cadáver en un canal de aguas negras en Uruapan. Nacionales con agua llama a gobernadores rebeldes para discutir el pacto fiscal con Hacienda. Dice el presidente Obrador que los estados le deben a la Federación 70 mil millones de pesos. La Alianza Federalista celebra que AMLO finalmente acepte invitación al diálogo. Sego advierte riesgo de repunte de COVID en México durante las próximas dos semanas. Estados Unidos rompe récord de 90 mil contagiados en un solo día. Ahora el gobernador de Baja California Sur dio positivo a COVID. 7 a 4 de la mañana. Buenos días. La Z Noticias más cerca de ti. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram. Búscanos como La Z Noticias Michoacán. Y en WhatsApp al 4431 66 8080. Aquí me agarró la platicada, diciéndole a José Luis que disfruten unas carnitas a las que me invito. Muchas gracias. Ah, bueno, ¿no quieres? Igual me echo un taquito. Claro que sí. Pero ya, pero más tardecito. Sí. Por favor, no olvidé. En sana distancia, desde luego. Sí. Todo en sana distancia. Pero después de las 2 de la tarde, ¿no? Ah, no, no, no. ¿A ratito? Ah, no, no. La mañana no me... La mañana no puedo comer carnitas. Nada, nada de grasa. No, nada, no puedo. O sea, aparte de que me pongo mal. No digas. Mi cuerpo no lo acepta, lo rechaza. Y en caso de que me atreviera, yo come, por ejemplo, ahorita en la mañana. Disculpa la plática personal, ¿eh? Aguántanos un minuto, 30 segundos. Pues va. Si le echo algo que tenga grasa en este momento a mi cuerpo, lo que sea. ¿Lo rechaza? Lo rechaza para parte de todo eso. Y me da una infección estomacal, muy fuerte. Sí, por supuesto. Ya me conozco mi cuerpo. Bueno, yo por el contrario, tengo que comer un poquito de grasa para que esto no rechine. No así con la fruta, no sé. Le puedo entrar al carbohidrato bien, a la fruta, al dulce, pero la grasa, sí. Bueno. No la tolero. Muy bien. Ah, sí, buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Usted que está en Facebook, de verdad, de verdad, qué placer saludarle. Usted que nos está escuchando a través de la Zeta, la Zeta Morelia. Y allá en Nuruapan, la Zeta. Y allá en Zacapu, la Zeta. Y municipios cercanos, aledaños, comunidades rurales, rancherías, que tanto quiero yo. De verdad, de verdad, vaya un placer. Vaya este placer de poder contar con ustedes en la audiencia. Y aquí en esta ciudad capital, en colonias, factorías, panaderías, carnicerías, en todas partes, transporte público, colonias, en su casa, tomando café, tomando un tecito, estén donde estén. Hoy es viernes, 30 de octubre del 2020. Se nos está yendo el año. De volada. Hay que ponerle el arbolito de Navidad ya. Sí, bueno. A mí la bienvenida. Gracias, José Luis. Buenos días. Con el gusto saludarte, como siempre. Hoy entramos de una manera diferente, que nos agarraron a la platicadita. Ni modo de cortar la plática, sería una falta de educación y de respeto, ¿verdad? Que nos agarraron a medias en la plática, que usted no sepa de lo que estábamos hablando. No, pero está bien. Así que le contamos ya. Pero ya después del preámbulo de las carnitas, con mucho gusto les saludamos, con mucho ánimo, con mucho entusiasmo. Vamos a empezar así. Viene el día. Hoy quiero saludar con mucho cariño a todos los enfermos COVID, que son muchos. Incluso nos llegan mensajes ayer en redes sociales, de personas que están padeciendo el COVID en este momento. Sé que es duro, muy, muy duro, pero lo van a lograr. Tengan fe, tomen el tratamiento que sus médicos le están recomendando. Entren a la vitamina C, entren a los tecitos, aparte del tratamiento médico. Todos los tés son buenos, todo lo caliente que le entra al cuerpo. Todo, en serio, es una maravilla. Con los tés que sean, lo que sean. O sea, yo sé que no les da hambre a los pacientes de COVID. Se les retira el apetito porque no les sabe, pierden el olfato, pierden el gusto. Por unos días. Por muchos días, algunos casos. Pero tienen que alimentarse para tolerar tanta carga de medicamentos que le están dando. Así que hoy mi saludo es muy especial, con todo mi cariño, todo el ánimo y todo el amor del mundo, para los enfermos COVID que se están recuperando y que le están echando ganas. Pierden nada más en Estados Unidos en un solo día 90 mil contagiados. 90 mil en un día. Aquí en Michoacán, ayer hubo 82. Bueno, dirás poco, es mucho. Son 82 personas con hombre propio. ¿En Michoacán? Son 82 familias, sí. En un solo día el contagio. Esto es lo que se registra. ¿Y Morelia otra vez? Muchas veces. Morelia 31 de los 81. Ay, qué pena. 31. Y hubo 10 defunciones. En Morelia 2. Morelia sigue siendo el centro epidemiológico del coronavirus. Sin embargo, las cifras no son tan alarmantes. Uno que fuera ayer es alarmante. Porque ese uno contagia a 10. Así es. Uno contagia a 10. Con 10 muertes más registradas en el último día de ayer. O sea, ayer Michoacán llegó a 1.983 defunciones. De seguir por este camino, seguramente que en esta semana, mañana y pasado, estaremos llegando prácticamente a los 2.000 muertos. De continuo la tendencia que refiero, estaremos comentando que llegaremos a esta cantidad. También en las últimas 24 horas se reportaron 82 nuevos contagios. Entonces, la mayoría en Morelia, con ella, el acumulado de casos confirmados asciende a 24.700 en todo Michoacán. Podemos llegar a los 25.000 en cualquier momento. 25.000. Hasta hoy se han recuperado de la enfermedad 21.000 personas, que representan casi el 87% de todos los que han dado positivo y que están registrados. Porque hay mucha gente que les pasó el COVID y nunca se hicieron la prueba y nunca sabemos si fue COVID o no fue COVID y no se registra en la sumatoria de la Autoridad de Salud. Hay todavía 1.300 personas que están enfermas y que constituyen la epidemia activa. Ellos son los que pueden contagiar, ¿verdad? Sí. Ellos. 1.000, casi 1.300 personas. Además, hay 1.592 casos que se mantienen como sospechosos. Podrían ser, no podrían ser, pero en fin. En el estado han sido estudiados 59.000, 60.000 personas, de las cuales 33.000 han dado negativo a la prueba. O sea, también una cifra muy importante. Así es que en Michoacán la pandemia se mantiene. Seguimos con tres municipios que son de alto contagio. Ya sabes de cuáles son. Uruapan, Morelia y Lázaro Cárdenas, sobre todo Morelia. Y el resto se mantiene en bandera verde y o bandera blanca. La mayoría que son 70, que es de contagio o menor. Esto es Michoacán. Y una sugerencia. Tengo muchos amigos, familiares, aquí en Michoacán y en otro estado de la República, ya que han pasado de COVID. Y ante esta experiencia, yo sí le quiero compartir que las pruebas de sangre, no gasten pruebas de sangre, le cuestan 600, 500 pesos. No sirven. Dan resultados poco probables y poco alejados y poco cercanos a la realidad. No sirven. Hoy están aprovechando mucha gente en venir hasta las pruebas rápidas que aparecen de embarazo. ¿No las has visto? Es que son las rápidas, ¿no? No sirven. No sirven. No sirven. Usted va a desembolsar 600, 700 pesos. No, no, le va a dar un resultado negativo cuando usted puede tener el COVID. Así es de que mejor hacerse la prueba del hisopo. Este, en los laboratorios que usted ya sabe, en Salud Digna que cuestan mil pesos, en otros laboratorios que están en dos mil pesos, en Sedimi cuestan dos mil pesos, no me acuerdo, dos mil trescientos. En Chopo ya valen más caros. Sí, ¿no los tiene? Sí. ¿Laboratorios? Sí. Sí, los tiene y son en dos mil trescientos pesos. Digo, el más barato, más económico, es Salud Digna. ¿Son los de...? Ajá. Sí, son el hisopo que te meten por la nariz, ¿no? Después está en... Son más confiables. Esto es un tema de labor social que le estamos compartiendo en cuanto a costos. Lo más económico es Salud Digna porque es una fundación, ¿verdad? Por eso tienen mucho... Está muy barato los laboratorios, los resultados, análisis, etc. Después le siguen en Sedimi, que cuestan dos mil trescientos aproximadamente. Después de ahí al resto de los laboratorios, tres mil hasta cuatro mil pesos. Ahí, no voy a decir cuál, pero hay hospitales que cobran la prueba de la sangre, en tres mil pesos. ¿De la sangre? ¿Hospitales? No, o sea, te cuesta seiscientos. Son seiscientos, sí, es nada más. En cualquier laboratorio, pero no sirven de nada. No, pues... No sirven, ¿eh? Son resultados negativos. ¿Cómo usan los hospitales, eh? Ah, se aprovechan en este momento, se aprovechan de la desesperación de las personas. No, no, no. Quieren saber si tienen o no el COVID. Pero bueno, nada más es ver una sugerencia, este, que es un tema, le digo, de labor social ante experiencias que tienen enfermos de COVID. Entonces, ¿cómo andamos a nivel nacional? No andamos bien, no andamos bien, José Luis. Luis, ayer Hugo López-Gatell dijo que, anoche dijo que es improbable que la epidemia por COVID-19 termine a lo largo del dos mil veintiuno o incluso en el dos mil veintidós, porque la intensidad de la enfermedad ocurre en distintos tiempos. El COVID no termina en el veintiuno ni el veintidós. Todos quisiéramos, dijo, ver que la epidemia desaparece para siempre y se elimina. Ya lo hemos dicho, esto es muy poco probable. No lo digo para desanimarlo, dice López-Gatell, solo para que tengamos conciencia de lo que nos puede ocurrir como humanidad entera. No estoy hablando de México nada más, sino del mundo. Así de que también aprovechó para llamar a extremar precaución en los días treinta y uno de octubre, el día uno y dos de noviembre. O sea, todo este fin de semana con motivo de las celebraciones por la noche de muertos. Gatell dice que todas las personas que puedan convivir en espacios públicos, como en Patscore, por ejemplo, que entre comillas, eso lo digo yo, potencialmente pueden contagiar si es que tienen COVID, aun cuando no lo sepan por no presentar síntomas. ¿Y cómo andamos? En cuanto a los datos duros, a los números, novecientos doce mil ochocientos once, el total de casos confirmados, los casos sospechosos, trescientos cincuenta mil setecientos veintisiete en México, muertes ya por coronavirus en nuestro país, lamentablemente, noventa mil setecientos setenta y tres. México sigue ocupando el cuarto lugar mundial. O sea, imagínense, de todo el mundo en cuanto a muertes por coronavirus, es un país donde se está muriendo la gente. Estados Unidos es punto y aparte, ¿no? En Estados Unidos, ¿por qué? Porque es un país de obesos. En Estados Unidos, con salud mala, en el primer lugar mundial de obesidad en el mundo, Estados Unidos, de ahí ya le sigue prácticamente México. Este es un factor muy importante, el tema de la obesidad y enfermedades ya crónicas para que los pacientes tengan más posibilidad de perder la vida en la lucha contra el COVID. Así las cosas. Estados Unidos, noventa mil en un solo día. Sí, sí, sí. Qué impresionante. Los que tenemos en México, porque es un país de obesos en Estados Unidos. La mayoría de la población es gente gorda, gente obesa, que no se cuida. ¿Y por qué? Porque su alimentación es muy limitada y limitada en el tema del carbohidrato. Adentan únicamente azúcares y carbohidratos y la mayoría son gordos y gordas. En Estados Unidos también las concentraciones en las casas, ¿no? O vive mucha gente, a veces asinados, algunos. Es un todo. Sí. Es un todo. Bueno, pues hay que cuidarse, no hay de otra. Y sobre todo ahora que viene la famosa noche de brujas o como le llaman a gringo, que lo voy a pronunciar. Ahí es el Halloween, ahí es el Halloween, ¿no? Justamente, pero aquí esta tradición podría convertirse en un riesgo. Tengan mucho cuidado. De verdad, tengan mucho cuidado. Eso de abrir sus puertas para andar regalando dulces, porque más vale mantenerse en su casa, aislado, y ya habrá tiempo de festejo para otra ocasión. Por lo pronto. Y Pascuero es un alto riesgo. Ya lo dijimos ayer, platicamos con el presidente municipal, él está en lo suyo. Yo no sé si va a dar la pena. Defienden la economía. Justamente, si va a reactivar la economía, pero también puede reactivar los contagios. O sea, ¿qué vale más? ¿El dinero o la vida? Aunque parezca así como un asalto. ¿Pero qué vale más? Yo me voy por la vida. La vida. ¿Verdad? Y el dinero lo puedo conseguir en un año. Y en otro tiempo. En dos años. Y me voy limitando con los gastos. Pero bueno, pero todos pensamos de manera distinta. Así es. ¿Verdad? Porque, ¿qué decir? Pues, este, aquí a los padres de familia nada más. Que no permitan que sus hijos vayan a fiestas este fin de semana. Porque es cuando se espera un repunte del COVID. Lo dice la propia Secretaría de Gobernación a nivel federal. En las próximas dos semanas. O sea, el... Puede haber repunte. Esta. Y las próximas dos. Va a haber un repunte grave de coronavirus en México. Así de que papá, mamá, amarre a los hijos sin necesidad. Pónganse una cadena de la pata y den una puerta. Que no salgan el fin de semana de su casa. Le van a reprochar, le van a gritar, se van a enojar, pero después se lo van a agradecer. Sí, por esto se enojan. Bueno, pues que se enojen. Pero nada más muéstreles. O usted, métase lo que representa padecer el COVID. Y de manera diferente hay gente... Soy asintomático. Sí, pero se ha demostrado que los órganos, pues el riñón, hígado, páncreas, resultan afectados. O los pulmones. Todo, todo se afecta. Después de ser asintomático. Así es que no me pasó nada. Ahorita no le pasó nada. Bueno, 7, 18 de la mañana. Nos vamos al reporte Vial. Con mucho gusto. Buenos días. 7 de la mañana con 18 minutos. Vamos, a usted le parece bien a dar la primera vuelta tempranito, ya muy amanecido en Morelia, a las calles de la ciudad. Y checamos ya cómo anda la vialidad en este momento. Pues un panorama genial, mi querido Pepe Toño. Con gusto te saludamos. Muy buenos días, mi Pepe. Buen día. ¿Qué tal, mi querida Dani José Luis? ¿Cómo están? Muy buenos días. Feliz mañana de viernes, el último viernes del mes de octubre de este décimo mes del dos mil veinte. Con mucho gusto los saludamos. Les deseamos que tengan una extraordinaria jornada laboral y que culminen bien esta semana para descansar el fin de semana aquellos que tengan la posibilidad. Por lo pronto, mi querida Dani, amigos del auditorio, ya estamos haciendo el tradicional recorrido. Una mañanita rica, agradable en cuanto al clima y en cuanto a la vialidad se refiere. El clima estamos sobre los once a doce grados Celsius aproximadamente aquí en la capital michoacana. Y en materia de vialidad hasta este momento no tenemos mayor contratiempo, no tenemos manifestaciones, no tenemos la carga vehicular abundante que nos impida circular satisfactoriamente. De tal suerte que en este momento sin mayor problema para donde usted se pueda desplazar. Sin embargo, si me lo permites, mi querida Dani, déjenme comentarles que se advierten algunas movilizaciones para este día viernes de entrada a eso de las más menos diez de la mañana. Se advierte posible presencia de enfermeras y enfermeros personal de la salud que se estarían concentrando al exterior de la casa de gobierno. Bueno, esto te reiteramos más o menos a eso de las diez de la mañana. La situación que ellos van a plantear es precisamente cuestiones de pagos, en cuestión de homologación salarial, así como también la profesionalización de las y de los enfermeros. Esto, bueno, pues pudiera ser a eso de las diez de la mañana, ahí en las inmediaciones de la casa de gobierno. También allí va a haber otro grupo de enfermeras y trabajadores sociales de la Secretaría de Salud, quienes se estarán manifestando de manera pacífica afuera, en el centro de la ciudad, afuera de Palacio de Gobierno, para demandar, se garantice los recursos etiquetados por el presupuesto 2020 en uno de los distintos apartados laborales para ellos mismos. Y bueno, ellos estarían alrededor de las diez y media en Palacio de Gobierno y diez de la mañana otro grupo de enfermeros y enfermeras en la casa de gobierno. También en relación, pues a lo que dicen ellos, que falta mucho apoyo para hacerle frente a pacientes COVID-19, ellos desde el ámbito de la primera línea de acción, enfermeros, enfermeras y trabajadores de la salud. Y también se advierte, mi querida Dani, José Luis, se advierte de vecinos nuevamente en las inmediaciones del periodismo y siervo de la nación, pero ellos particularmente serán comerciantes y vecinos de las colonias que se ven afectadas por inundaciones, posiblemente también se estén manifestando a eso de las nueve de la mañana, ahí en el puente de periodismo y siervo de la nación. Es más o menos lo que tenemos registrado, claro, no descarta manifestaciones o agrupaciones de manera extraordinaria o que no estén en la agenda. Por lo pronto, así estamos arrancando en esta mañanita, sin mayor contratiempo en materia de vialidad, mi querida Dani José Luis. Mi Pepe me dice que a las diez treinta, entonces, las enfermeras de la Secretaría de Salud estarían en Palacio de Gobierno, pues sí. Y a las diez, otro grupo de enfermeros y enfermeras en casa de gobierno. Son dos grupos distintos. Casa de gobierno, diez de la mañana, enfermeros y enfermeras, diez treinta de la mañana, Palacio de Gobierno, enfermeros y enfermeras y trabajadores, trabajadoras sociales de la Secretaría de Salud. Ojalá que guarden sana distancia y lleven cubrebocas. Pues sí, sobre todo ellos, ¿no? No, por manifestarse que es válido, van a arriesgar el contagio, mi estimado. Y además, ellos ahorita, pues, que son los, nuestros héroes en este momento, ¿verdad? No, no se pueden enfermar, deben estar bien, porque si no, imagínate, ¿quién va a cuidar a tanto paciente COVID? O de otros pacientes, digo, ellos son los que le están entrando durísimo a la batalla, las y los enfermeros. Sí, pues que salen con su cubrebocas, con su careta, la cubrebocas, ¿sabes? No es suficiente para las protestas. O los lentes, ¿sabes? Que es importante usar y la recomendación. Si no le gusta la careta, cómprese los lentes también de protección transparentes de COVID, que los encuentre ahí en cualquier lado y no son caros. Y luego, en esas tiendas de ferretería también los venden y no son tan caros. Exacto, sí. Que se cuiden, que se cuiden, y que no vayan tan pegaditos uno al otro ahí, grite y grite, porque con la saliva, olvídese que le cuente. Son de las manifestaciones, porque ya ha habido en otras ocasiones movilizaciones, son más, vamos a decirlo así, más conscientes en esta situación, ¿no? Sí, sí, exacto. Porque hemos visto, hemos visto, mira, ayer que estaba la manifestación de la gente, pongo el ejemplo de la gente, no significa que sean los únicos, pero ayer estaba la manifestación de la gente afuera de Palacio Gobierno, eran las dos de la tarde, el sol, ¿se imaginan cómo estaba esa hora? El sol estaba de plomo, entonces todos estaban en la sombrita de las torres de Catedral, ¿no? Todos ahí bien pegados, entonces sí hay momentos en donde, por el volumen de los manifestantes, del número de manifestantes, y por las condiciones, se rompe completamente la sana distancia. Así es, pues bueno, pues qué te digo, es su responsabilidad, y que la suman después de un contagio, después de que ellos asuman, pues cada quien lo que les toca, ¿no? Pues bueno. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado, nada más. Mi Pepe, te agradezco muchísimo, además, recibiendo tus imágenes, muchas gracias. Gracias a ustedes, y nada más, si me lo permiten, me dan un saludo a Lalo Gutiérrez, Lalo Gutiérrez, compañero camarógrafo del Ayuntamiento de Morelia, lo conoce perfectamente, Lalo Gutiérrez, porque hoy está de manteles largos en este mes de octubre, así que le damos un fuerte saludo y un abrazo, y muchas felicidades a Lalo. Ay, feliz cumpleaños a mi querido Lalo, con mucho cariño, y a todas sus familias, sus hermanos también, que todos conozcan. Sí, 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 toda la banderola de los hermanitos Gutiérrez. Por supuesto, muy bien, los saludamos con mucho cariño, gracias, mi Pepe. Buen día. Gracias, un abrazo, hasta pronto. Hasta pronto, muy buen día. Ya son las 7 de la mañana con 24 minutos. Son las 7.25 de la mañana, aquí lo comentamos, de esta iniciativa que va a eliminar candidatos violentos o que tengan antecedentes o denuncias o investigaciones por ataques de género. Yo no sé si Cristóbal Arias resulte afectado con esto, no lo sé, yo creo que lo van a revisar, pero por lo pronto ya se aprobó y el INE dice, no entran como candidatos. A ver, Yacenia Magaña, cuéntanos, buenos días. Hola, ¿qué tal? José Luis, Dani, muy buenos días, un saludo a ustedes hasta la auditoria de la CETA. Nos fijas, efectivamente, de manera histórica, el Instituto Nacional Electoral dio luz verde a la iniciativa 3 de 3 contra la violencia de las mujeres en medio del proceso electoral y de cara a las elecciones del 2021. Esto implica que los partidos políticos vengan, atiendan, cancionan, reparen y radiquen la violencia política contra las mujeres. Y al respecto, no, la voz era del colectivo que impulsó esta iniciativa en las consiguientes y era entrando varios. Escuchemos lo que dijo al respecto. El federal. Que tienen dos apartados específicos que mandatan que los organismos electorales habrán de saludar estos lineamientos o, de lo contrario, generar los propios en el Estado, pero que no contravengan a los federales. O sea, que la 3 de 3 se aprobó de manera nacional, que esto es un logro totalmente histórico y lo digo con esta contundencia. Las reglas de la democracia cambiaron. No solo se tiene que ver, y lo digo, sí, con encuestas, con número de votos. No habrá prestigio que alcance si se encuentra en un asunto de algunos de estos supuestos. Y termino con lo demás. El 3 de 3 es 3 de 3 porque es no ser deudor, no ser acosador y no ser agresor, pero en los cargos de elección, de designación y de concurso. Y bueno, el 3 de 3 se da la barrera precisamente con aquellos aspirantes políticos que han sido condenados o sancionados por violencia familiar o doméstica, tengan antecedentes legales sobre delitos sexuales como el acoso y también aquellos deudores de pensión alimenticia. Y escuchemos un poco más de lo que se trata esta iniciativa. Si lo decimos muy claro, las mujeres desde la sociedad civil. Las mujeres no vamos a votar por deudores, por agresores, ni por acosadores. Tengan el antecedente o tengan la sentencia. ¿Qué quiero decir? Qué bueno que el INE lo aprobó. Pero si el INE no hubiera aprobado estos lineamientos, esta es una campaña política ciudadana para decirle a todos los partidos políticos que pongan ojo en quien ponen las candidaturas porque no estamos dispuestas con esta emergencia nacional las mujeres a votar por ningún agresor, por ningún acosador y por ningún deudor, tenga o no tenga la sentencia firme. Ese es un tema de hacer valer el voto de las mujeres en congruencia con la violencia que vivimos todos los días. Y bueno, para los próximos comienzos, los partidos estarán obligados a que sus candidatos firmen este 3 de 3 o de lo contrario no serán registrados a la contienda electoral o su candidatura podría ser desacredicada si se llegara a aprobar alguna de estos 3 supuestos. Entonces decía la activista que los partidos deben fungir esta vez como centro y no como coladera de candidatos. Y escuchamos una vez más a lo que refirió. Uno a la paridad cuantitativa viene a promover la paridad cualitativa. Y voy ahorita al tema de la denuncia. ¿Por qué? Porque por un lado dice, oye, ya logramos 50% de mujeres, pero queremos que esas 50% de mujeres lleguen en igualdad de condiciones y libres de violencia y ese 50% de hombres no sean ni deudores, ni agresores, ni acosadores. ¿A quién se lo vamos a decir? A los partidos políticos. Queremos que los partidos políticos sean un filtro, no una coladera. Porque después los partidos políticos dicen, bueno, yo no sabía. Ah, bueno, ¿cuál es el segundo punto en el que coadyuva la 3 de 3? La 3 de 3 viene y le planta cara a la violencia política y a la violencia institucional. No esperes a que estas personas sean agresores. Si alguien te está diciendo que tiene una denuncia, que es muy probable que todavía no tiene la sanción, probablemente la 3 de 3 no sea restrictiva de su registro. Pero tienes que saber que si se da la sentencia o la sanción en el transcurso donde él está haciendo campaña ya, ya fue candidato, puede perder la candidatura. Porque el tema de elegibilidad es durante el registro y durante el proceso de la campaña. Entonces, si bien el 3 de 3 dice sobre sanción o sentencia, es muy probable que se le otorgue el registro durante cuando se registró. Y bueno, hoy será hoy a partir de las nueve de la mañana que a través de Facebook, en la página de la Secretaría de Igualdad Suscentiva, pues todos los interesados puedan seguir el foro 3 de 3 contra la violencia de género, no más políticos, agresores, acosadores, sexuales y deudores de tensión al inundicia al poder, así se denomina este foro. Hasta aquí mi reporte, Dani Coselviz y muy buenos días. Pues mira, qué interesante, hay que darle seguimiento a lo que resulta de este foro. Por lo menos la idea está muy clara, no se van a aceptar y ningún partido lo debe aceptar. Candidatos, pues violentos, agresores con antecedentes de violencia familiar, de violencia a la mujer y también, ojo, que aquí hay muchísimos, pero a montones y conozco a varios de ellos, deudores de pensiones alimenticias a los hijos. Ah, bueno, pues ahí está. Muy interesante. De los aspirantes a la candidatura, pues yo creo que aquí el más señalado en este momento es Cristobal Arias. Vamos a ver qué pasa. Pues no conocemos otras historias. No conocemos otras historias, pero seguramente van a surgir. América, Juan, Yesenia, buenos días. Muchas gracias, Yesi. Están muy pendientes, buenos días. Quedamos pendientes, buen día, Yesi. Bueno, a ratito vamos a ir con América, pero pronto nos vamos con los normalistas. No, que la pausa o a los normalistas. La pausa a los normalistas. ¿Sí o no? No, que la pausa porque ya tenemos ya los compromisos publicitarios. Aquí el productor nada más nos embarca y ya. No, pues ni modo. Ah, regresamos con... Y regresamos con el tema de los normalistas que pusieron sus ofrendas. Tú crees en las vidas del tren. Sí. Ola de huevos. Es concurso. Pues, es concurso. Sí, es concurso de la tarde. Como no tiene mucho que hacer, pues, qué padre ir a adornar las vidas, ¿verdad? Qué bárbaro. Oiga, si usted es pensionado y jubilado del Seguro Social, hoy le pagan su aguinando y le pagan el mes de noviembre, pero no va a ir a sacar su lana porque hay mucho vival ahorita. Aguante. Que pase algunos días. Pero nada más le queremos avisar. Pausa y regresamos. Todo lo que sea noticia está en La Z Noticias. De lunes a viernes. Los Adoloridos. Todas las noches son única y explosivamente para contar historias de amor. Eres un hombre flex. Luis Vegas te invita a escuchar Los Adoloridos de la Z. El espacio para dedicar tus sentimientos. Te esperamos para que recibas tu apapacho en Los Adoloridos de la Z. No te lo pierdas. Armonía en tu hogar, trabajo y tu vida. ¿Cómo lograrlo? Ven a La Buena Fortuna, donde tenemos los elementos que necesitas para ese cambio positivo. Cuarzos energetizados, veladoras preparadas, amuletos y muchos artículos más. Ven y descúbrelos en La Buena Fortuna. Juan José de Lejarza, 137 en el centro de Morelia. Ahora en Facebook Live puedes escuchar tu producto o negocio. Anúnciate con nosotros y llegarás a donde tú quieres. Más información vía inbox. La Z Noticias Michoacán. De lunes a viernes de nueve a diez de la mañana, recibe de Juan José Guzmán, tu astrólogo de confianza, los mensajes de los astros. Disfruta de tu buena suerte y recuerda que te esperamos en los horóscopos de La Z. La Z, te invita La Z, 96.3 salvajemente grupera. La información al momento, lo más destacado, lo último del acontecer diario en nuestro estado y en el país. Encuéntralo en laznoticias.com La Z Noticias más cerca de ti. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram. Búscanos como La Z Noticias Michoacán. Y en WhatsApp al 4431-668080. ¿Sabías que el tratamiento homeopático puede aliviar algunos síntomas del COVID-19? Para mayor información, comunícate al 4433-148502. Clínica Renovatium, tu mejor opción. La Z, la primera y la mejor, presenta... Inolvidables de La Z. Sintonícenos de lunes a viernes de 12 y hasta las 3 de la tarde para hacer un recorrido musical a través del tiempo, pero sobre todo, usted lo sabe bien, a través de los éxitos. Para recordar las canciones que se convirtieron en los grandes éxitos del ayer, los grandes recuerdos del ahora, esas que se encuentran guardadas en la memoria colectiva. La Z. El noticiero más escuchado, ahora también en Spotify. Encuéntranos como La Z Noticias Michoacán. Escúchenos y descarga nuestro podcast. De lunes a viernes... Los Adoloridos... Todas las noches... Son única y explosivamente para contar historias de amor. Eres un hombre sexy. Luis Vegas te invita a escuchar... Los Adoloridos de La Z. El espacio para dedicar tu sentimiento. Como no tienen que hacer, toman las vias del tren y luego se ponen ahí a levantar altares, Hacen su concurso. Vamos, Noti Video, el reporte. Estudiantes normalistas colocaron ofrendas a los fieles difuntos en las vías del tren que mantienen bloqueadas desde hace casi un mes. Nosotros consideramos que esta fecha del Día de Muertos es una reivindicación hacia los pueblos indígenas y hasta nuestra cultura prehispánica. Sin filtros sanitarios ni medidas preventivas desplegadas en su evento. Los jóvenes acusaron a la Federación del Estado de la crisis de salud y de la violación a los derechos humanos que dicen sufrir. Por ahora, están a la espera de la mesa resolutiva con el Secretario Federal de Educación y en tanto eso sucede, se quedarán donde están. No nos vamos a quitar, no vamos a dar ni un paso atrás hasta que sean resueltas todas nuestras demandas de manera oportuna. Al cuestionar los robos que han perpetrado estudiantes de las escuelas normales, como ocurrió hace un par de días en Morelia, la acción fue justificada. Creemos que todas las formas de lucha son válidas y si el momento y la necesidad de los compañeros inscritos amerita estas acciones, obviamente ellos tendrán sus razones. La exhibición consta de 11 ofrendas elaboradas por los estudiantes de las 8 normales michoacanas que serán calificadas por maestros cientistas. Entre ellas, destaca una dedicada a las jóvenes víctimas de feminicidios como Jessica González Villaseñor. Los primeros lugares serán premiados en el marco de la celebración del Día de Muertos por ser un evento cultural que busca también reivindicar su histórico movimiento de lucha. Miguel García Velázquez, Noti Video. Bueno, pues ahí está la información. A ver quién gana en sus altares. Para eso sí tienen tiempo y dinero, porque un altar no es barato. Sí, se resulta carito. Vamos al reporte policíaco 738 de la mañana. La Zeta Noticias, información policíaca. Vamos al reporte policíaco Marcos Morales, Red 113 de Michoacán. Marcos, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, mi querido José Luis? Dani, muy buenos días. Un gusto poder saludarles, al igual que todo lo victorio de La Zeta. En esta ocasión comentarles que en Zamora, una joven mujer fue asesinada a balazos dentro de una vivienda a donde irrumpieron dos sujetos, quienes tras cometer el crimen se dieron la pula a bordo de una motocicleta. Vecinos de la colonia Ferrocarril solicitaron la presencia de las autoridades ya que sobre la calle Ferrocarril, dentro de la casa 446, había una persona lesionada por proyectiles de arma de fuego. En una primera instancia, al lugar se movilizaron elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal, así como los paramédicos de Protección Civil, quienes intentaron auxiliar a la víctima, pero lamentablemente ya carecía de signos vitales, confirmaron su deceso. La fallecida está sin identificar, sin embargo, trascendió. Una mujer de aproximadamente 16 a 18 años de edad. En tanto, en Zamora, anoche, dos hombres fueron asesinados a balazos en la vía pública. Fueron vecinos de la colonia Los Sabinos, los que solicitaron el apoyo a las corporaciones policíacas, ya que sobre la calle que conduce a la colonia Arcoiris se habían escuchado múltiples detonaciones de arma de fuego. Para atender la emergencia, acudieron elementos de seguridad pública, los cuales, al arribar a la escena del crimen, localizaron a los dos masculinos sin vida. Más tarde llegó el personal de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargaron de emprender la recolección de evidencia y de testimonios, sin que en el lugar fueron identificados los fallecidos. Finalmente, y también en Jacona, que al menos tres balazos y objetos armados privaron de la vida a un hombre, en las terminaciones del fascinamiento Lomas del Pedregal. Al respecto, se puede establecer que en la base de la Dirección de Seguridad Pública, se recibió la denuncia ciudadana sobre detonaciones de arma de fuego en la calle Pateo del Disparate, y hacia esquina Contopacio. Fue así que rápidamente elementos de seguridad pública se movilizaron al sitio, donde localizaron a un hombre lesionado tirado en la vía pública. De igual forma, minutos después, llegaron paramédicos de protección civil, los cuales revisaron lo aprendido y manifestaron que carecía de signos vitales. Durante las primeras diligencias, el finado fue identificado como José de Jesús, alias Elfanzas, de 36 años de edad. Mi querida Dani José Luis, hasta aquí la información. Gracias Marcos Morales, buenos días. Quedamos al pendiente, muy buenos días. Estamos pendientes, buen día Marcos. 7.40 de la mañana, reporte policíaco. Ambulancia San Bumet, con servicio de urgencias COVID en Morelia y traslados foráneos a toda la República, cotizando por kilometraje. Consulta médica domicilio COVID y descontaminación de domicilio. Ambulancia San Bumet, 4433-129999. La pandemia, lógicamente, que ha cambiado muchas cosas. La economía sí la ha fracturado, no solamente la salud. Y prueba de ello es lo que está ocurriendo con los productores de Cempasúchil, de la región acá de Copándaro, Guandacareo, por esa zona. Año con año ellos cultivan el Cempasúchil por estas fechas. Es un ingreso muy importante para ellos. Pero hoy se llevaron la sorpresa de que tenemos siete meses ya con la pandemia. Y en consecuencia, hay riesgo de que sí vendan, pero que vendan poco. Sí, es que no están vendiendo prácticamente nada. Esa es complicada. Por eso lo queremos invitar a usted, en apoyo a los productores de flor, a que participe en una caravana que va a haber de la flor de Cempasúchil con la intención de que vaya la gente a Copándaro, está a 25 minutos, a comprar la flor. Le voy a decir en qué consiste esta propuesta ciudadana en apoyo a los productores de la flor de Copándaro. Y es debido a esto que comenta José Luis, no han vendido prácticamente nada a la flor. Así de que este sábado, mañana, se va a realizar esta caravana de la flor en apoyo. La intención es salir cada quien con su familia en su vehículo. Y de manera puntual, a las 10 de la mañana, desde la lateral del pabellón Don Vasco, rumbo a los sembradíos de la flor de Copándaro, que está a 25 minutos de Morelia, a las 10 de la mañana, se van a ver en el pabellón Don Vasco, el que quiere ir en su coche, todos se pueden sumar. Y en el recorrido, ese que los va a ir guiando, una persona de Copándaro, productores de Copándaro, podrán observar además los paisajes coloridos, los sembradíos, e incluso tomar algunas fotos, quien lo desee. Pero lo más importante es que todos los que asistan puedan comprar un ramo de flor que cuesta 35 pesos, el ramo de la flor de Sempazúchil. Uno o varios. Uno o varios, y que se los compre directamente a los productores. Aquí no va a haber intermediarios. Usted va a llegar a sembradío, va a estar el productor ahí con su cubrebocas, su careta, ofreciendo el Sempazúchil. También lo único que piden es de que todos los presentes vayan con cubrebocas, por favor, para protegerse ellos, para proteger también a los productores, a las familias de los productores de la flor. Y lo importante es eso. Entonces, irles a comprar uno o dos ramitos a Copándaro. Está 20, 25 minutos de Morelia. Sí, así es. Y vamos a apoyar la economía. Mañana vamos a entrevistar al organizador, por un lado. Y por otro lado, si usted ve por ahí, aquí en la ciudad de Sempazúchil, compre. Compre, le damos a apoyar. Porque seguramente que viene de la producción que estamos mencionando. Así es. Y nos vamos con otra información. Esta es con América Juárez Navarro. No la tenemos por ahí, pero fíjese lo que son las cosas. Bueno, la vida privada no debe ser. Ah, primero nos vamos con el licenciado Víctor Silva. Pues ya me trae y me hackeé este productor. Es que. Yo digo una cosa y el productor hace otra. Los viernes nos regaña. Ay, ay. Y cada día nos mete en cintura el buen bitching. Voy a renunciar en este momento. Ya, ya falta un poquito. A ver qué quieres pues que hagamos, a ver. No, está listo el licenciado Víctor Silva. bueno, vamos pues a la. Sí, a la opinión. A la opinión. Claro. La Z Noticias. Palabra de peso. En la opinión. Soy enojado. Vamos a la opinión con el licenciado Víctor Silva Tejeda, a quien saludamos. Licenciado Víctor, muy buenos días. Muy buenos días, José Luis. Muy buenos días, Dani. Qué gusto escucharlos este viernes, este inicio de fin de semana. Y bien, pues, regresamos con el tema que los mexicanos, que a nivel mundial, hemos sufrido, y que esta semana, en nuestro país, en nuestro Michoacán, hemos sentido que el tema de la pandemia se ha vuelto más que nunca de actualidad. ¿Y por qué ha sido esto, José Luis? Por las medidas que los países europeos han tomado debido a los rebrotes que se han dado a nivel de Italia, a nivel de España, a nivel del Reino Unido, y por supuesto, en China, donde también ha habido rebrotes, y eso nos pone en alerta a América, y por supuesto a México. Aquí en México definitivamente no podemos hablar de un rebrote, aunque el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, advierta que es posible que en los meses del invierno, que ya inician en las próximas semanas, podamos tener rebrotes. Nosotros consideramos que no podrá haber rebrotes porque nunca ha cedido la pandemia en nuestro país. Ha habido manejo de cifras, de acuerdo como la autoridad ha querido presentarlas, pero de ninguna manera podemos pensar que en nuestro país, en Michoacán, haya un rebrote. Los contagios que cada día sabemos sigue habiendo en nuestro país, pues no bajan de los 5.000, 4.900 al día, y los lamentables fallecimientos por esta enfermedad andan y oscilan entre los 500 y 400 mexicanos que lamentablemente fallecen por esta pandemia. José Luis Tani, creo que el esfuerzo que se ha hecho en nuestro país para contener, no lo repunte, sino que se eleve a cifras mayores, ha sido gracias a que los ciudadanos han, en su mayoría, aceptado usar las medidas mitigantes a la pandemia. Usar cubrebocas, lavarse las manos, salir lo menos posible si no es necesario, acudir exclusivamente a sus ámbitos de trabajo y cuidar a quienes son sus compañeros de trabajo. Eso es lo que ha logrado que se mantengan estos índices de contagios y de defunción. No hemos visto pruebas masivas, como en otros países, donde es un elemento fundamental para atacar la pandemia, y por supuesto, que no hemos visto otras medidas que permitan que sea controlable, como en otros países, esta pandemia. Hay, en este momento, referentes como los que se han hecho en universidades de mucho prestigio, que las cifras de defunciones no son las que las estadísticas oficiales nos han dado a conocer a los ciudadanos, que hay que multiplicarse por 2.7 o 2.8, lo cual nos llevaría más allá de los 200.000 fallecidos en nuestro país por este virus que ha lacerado la economía, que ha lacerado la vida de los mexicanos. Por eso, José Luis Dani, el hablar de un repunte en los próximos meses de invierno, en México no es posible porque nunca hemos visto que esa curva baje, por lo menos a niveles controlados, a niveles como otros países lo han logrado hacer. ¿Qué tenemos que tomar de ejemplo de lo que está sucediendo en los países europeos? Pues que el salirse de control y del manejo este virus en la población no nos debe de llevar al conformismo que nos han llevado en algunos países y que también aquí en México se nos ha dicho. La inmunidad del rebaño no va a ser posible porque hay muestras fiacientes en estos países que hemos mencionado de los recontagios, individuos que se han vuelto a contagiar después de dos o tres meses que sus anticuerpos han cedido y que nuevamente se vuelven a contagiar. Así que apostarle a la inmunidad del rebaño va a ser algo que también será muy fortuito. Por lo tanto, debemos de insistir y concluyo, José Luis, en que debemos seguirnos cuidando. A partir de la familia, a partir de nuestro equipo de trabajo, a partir de nuestras actividades cotidianas, tratar de cerrar el cerco sanitario para que el desenvolvimiento de nuestras actividades económicas, de nuestras actividades cotidianas y sobre todo aquellas que sirven de sustento a la familia no se vean vulneradas por este virus y que este año que será rápidamente concluido en los próximos meses, no sea un año que como la historia nos lo ha marcado, que tengamos que recordarlo por muchos años como un año fatal para nuestro país y para nuestro estado. cuidémoslo, hagámoslo desde la familia misma. Muchas gracias y muy buen fin de semana. Muchas gracias. Nos unimos a este planteamiento. Gracias, Víctor Silva Tejeda. Muy buenos días. Muy buen día. Buen día, licenciado. 7.50 de la mañana. La privacidad es algo que constitucionalmente está protegido. Debe de estar protegido. No puede nadie, nadie puede tocar la privacidad de las personas. La diputada Vilma Zavala denunció que es producto de un intento de extorsión por un video sexual. Imagínate que delicado. Terrible la situación. Qué grave. En el Congreso está justamente pues esta denuncia de intento. Ella lo compartió con sus compañeros diputados y lo que me gustó fue cómo la arropan los diputados de todas las fracciones, independientemente de partidos políticos, porque hay leyes que nos protegen y aquí no es ella, no es la diputada la que queda mal en el tema de que se filtra un video sexual. Más bien quien lo filtra se tendrá que investigar y esa persona que lo filtró ya tiene que se tiene que denunciar y además tiene que ir a la cárcel porque estamos hablando de la intimidad de una persona. Una persona José Luis en su casa, en su intimidad, la puerta cerrada puede ser lo que te dé tu regalada gana y encuerarte y grabarte y es tu intimidad, es tu vida como para que la expongan de esa manera gente sin escrúpulos. Pero hay gente que extorsiona, gente vival. Vámonos con América que tiene esta crónica. Vamos a escucharla. Buen día, Amé. Muy buenos días, Dani, José Luis, como bien lo mencionan, lamentablemente esta situación ocurrió el día de ayer y la diputada, bueno, dio a conocer Evidma Zavala Ramírez, este acoso que ha recibido de personas e incluso de algunos medios de comunicación quienes la intentaron extorsionar para evitar publicar un video donde se expone su vida íntima y sexual, por lo cual ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Con voz entrecortada, la diputada lamentó la forma en que ha sido perseguida por este video por el que fue exhibida hace seis años, pero que en esta ocasión dijo no está dispuesta a permitir por lo que acudió ante las autoridades para denunciar estos hechos. Pero vamos a escuchar lo que dice la diputada Vilma Zavala que prácticamente se quebró, así lo digo literal, ante esta situación que está viviendo. La violencia política y de género está a flor de la luz. Vilma llegó al Congreso con la ilusión de servir con respeto y dignidad al pueblo que hoy represento. Muchos me siguen a través de las redes sociales y ven que no hay día que para de dejar de trabajar desde el día que yo llegué hasta la legislatura. De esa misma manera ha habido gente que ha tratado de desacreditarme de una y de mil mangas. Lo dejé que tuviera porque creo que vivimos en una sociedad pármida y que lo íbamos a digerir de una manera responsable. De manera responsable y ahora ya estoy aquí porque se están metiendo con intimidad de mujer a la que todas tenemos derecho. Este tema es viejo este tema hace seis años lo sacaron a relucir cuando yo estaba en el magisterio me destruyó destruyó mi familia porque compartían el tema con mi familia directa. Y es que la diputada Vilma Zavala como bien lo mencionaban Dani y José Luis fueron arropadas por diputadas y diputados del PRI desde ecologista PRD y Morena excepción del PAN y bueno en su intervención la diputada Lucila Martínez señaló que el trabajo realizado por esta legislatura era precisamente para aprobar apenas en diciembre pasado esta ley olimpia que hay que recordar castiga la violencia digital y es que el caso de Vilma Zavala no es el único en este año han acudido treinta mujeres han solicitado el apoyo de la Fiscalía General del Estado por este tema de violencia digital Ernesto Núñez del diputado del Partido Verde Ecologista llamó cobardes a quienes hicieron la filtración de estos videos también a Gaceli Saucedo Reyes a nombre del PRD expuso que bueno se tendrá que tener un castigo para quienes buscaron afectar la imagen de la legisladora Sandra Luz Valencia de Morena recordó que la ley ya quedaron tipificados estos delitos de violencia sexual y ya había Vila González diputada del expresoso coraje e impotencia porque dijo si bien Vilma Zavala fue una mujer afortunada porque contó con la valentía pero además está en una situación donde pudo acceder a la justicia no ocurre con muchas mujeres que lamentablemente llegan hasta el suicidio y sobre este tema en particular Vilma Zavala retomó el tema señalando que ella pues la pudo denunciar sin embargo no ocurre con muchas mujeres que se quedan ahí en el camino que por temor por vergüenza no acuden ante las autoridades vamos a escuchar de nueva cuenta la diputada Vilma Zavala estoy aquí porque no he ofendido a nadie y sé que muchas mujeres se callan se lo guardan son sumisas porque aparte de que está el hostigamiento muchas veces económico porque te llaman para decirte que tienes dinero para esconder porque te hostigan en las redes yo sé que muchas prefieren quitarse la vida porque a eso llegan muchas mujeres que no tienen la valentía de denunciar o de llegar a espacios en donde se hace justicia cuando llegó el tema al congreso lo celebré lo callé y lo perdí porque yo ya había sido víctima hace seis años ahora lo quieren retomar dice que para destruirme yo quiero decir que con la dignidad que llegué aquí en esa dignidad me voy a ir y quien tenga que decir la ruta de las cosas es la ciudadanía y es que también a esta pues a esta denuncia se sumó Marco Polo Aguirre el diputado del PRI quien señaló que levantan la voz juntos y agregó que no se puede permitir la agresión a las mujeres a través de las redes y también dejantó que el asunto de la educación empieza desde casa de promover la igualdad Dani José Luis mi reporte muy buenos días gracias muy buenos días y apoyamos a la diputada en serio desde aquí apoyamos y la entendemos por supuesto gracias a mi gracias a mi entendemos un apoyo y un abrazo fuerte pues a todas las mujeres que padecen esta situación a todas a todas en un momento voy a exhibir que qué medio intentó chantajear a la diputada porque gente sin escrúpulos bola de ah agato mejor los insultos gracias a mi muy buenos días buenos días américa Juárez 7 de 57 vamos de pausa y regresamos al resumen todo lo que sea noticia está en las todas las noches son única y explosivamente para contar historias de amor Luis Vegas te invita a escuchar los adoloridos de la Z el espacio para dedicar tus sentimientos te esperamos para que recibas tu apapacho en los adoloridos de la Z no te lo pierdas armonía en tu hogar trabajo y tu vida cómo lograrlo ven a la buena fortuna donde tenemos los elementos que necesitas para ese cambio positivo cuarzos energetizados veladoras preparadas amuletos y muchos artículos más ven y descúbrelos en la buena fortuna juan jose de lejarza ciento treinta y siete en el centro de morelia ahora en facebook live puedes escuchar tu producto o negocio anúnciate con nosotros y llegarás a donde tú quieres más información vía inbox la Z noticias michoacán de lunes a viernes de nueve a diez de la mañana recibe de juan jose guzmán tu astrólogo de confianza los mensajes de los astros disfruta de tu buena suerte y recuerda que te esperamos en los horóscopos de la Z te invita la 96.3 salvajemente grupera la información al momento lo más destacado lo último del acontecer diario en nuestro estado y en el país encuéntralo en la Z noticias punto com la Z noticias punto com la Z noticias más cerca de ti síguenos en facebook twitter instagram búscanos como la Z noticias michoacán y en whatsapp al 4431 66 80 80 ¿Sabías que el tratamiento homeopático puede aliviar algunos síntomas del COVID-19? Para mayor información comunícate al 4433 148502 Clínica Renovatium tu mejor opción la Z la Z la primera y la mejor presenta inolvidables de la Z sintonícenos de lunes a viernes de 12 y hasta las 3 de la tarde para hacer un recorrido musical a través del tiempo pero sobre todo usted lo sabe bien a través de los éxitos para recordar las canciones que se convirtieron en los grandes éxitos del ayer los grandes recuerdos del ahora esas que se encuentran guardadas en la memoria colectiva la Z el noticiero más escuchado ahora también en Spotify encuéntranos Noticias Michoacán escúchenos y descarga nuestro podcast De lunes a viernes Los Adoloridos Todas las noches son única y explosivamente para contar historias de amor Luis Vegas te invita a escuchar Los Adoloridos de la Z el espacio para dedicar tus sentimientos te esperamos para que recibas tu apapacho en Los Adoloridos de la Z no te lo pierdas Armonía en tu hogar trabajo y tu vida ¿Cómo lograrlo? Ven a La Buena Fortuna donde tenemos los elementos que necesitas para ese cambio positivo cuarzos energetizados veladoras preparadas amuletos y muchos artículos más ven y descúbrelos en La Buena Fortuna Juan José de Lejarza 137 en el centro de Morelia Ahora en Facebook Live puedes escuchar tu producto o negocio anúnciate con nosotros y llegarás a donde tú quieres Más información vía inbox La Z Noticias Michoacán De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana recibe de Juan En Michoacán ya suman 24.787 contagios acumulados 1.983 muertos y solamente ayer hubo 82 nuevos casos y 10 defunciones Mientras que en el país hay casi 913 mil los contagios y más de 91 mil muertos por el coronavirus De manera histórica el INE le cierra las puertas a candidatos violentos y con antecedentes de violencia de género con la iniciativa 3D3 Denuncia a la diputada Vilma Zavala intento de extorsión por un video sexual Llame al gobernador del estado a migrantes michoacanos que radican en Estados Unidos a votar por un gobierno más humano y respetuoso a la comunidad migrante Presidentes municipales del PRD anuncian acciones por recorte presupuestal Michoacán recibe de la embajada de Estados Unidos certificado de acreditación por el C5I Ahora comerciantes de Ciervo de la Nación protestaron por lo que ellos consideran falta de claridad en el proyecto del puente vehicular obra que aún no inicia Aún sin placas para motocicletas pero dice finanzas que lleva y copia de su pago para que no lo detengan Para entretenerse mientras bloquean las vías normalistas organizaron un concurso de altares en las vías férreas El Ayuntamiento de Morelia mantiene el programa Cultura en tu Casa a través de plataformas digitales Clausuraron un centro de acopio de residuos infecciosos en Tarímbaro por incumplimiento de la norma sanitaria Silvana Aurelia les llama cerrar filas para defender el presupuesto de defensa ambiental Policiacas aseguraron cinco ejemplares de cocodrilo en ecuandureo los abandonaron en plena calle dentro de cajas y jaulas Localizaron un cadáver en un canal de aguas negras en Uruapan Nacionales con agua llama a los gobernadores rebeldes para discutir el pacto fiscal con Hacienda Dice el presidente Obrador que los estados deben 70 mil millones de pesos a la federación Segov advierte de riesgo de repunte COVID en México durante las próximas semanas Alianza Federalista celebra que López Obrador acepte la invitación al diálogo Estados Unidos rompe récord con más de 90 mil contagios en un solo día Ahora el gobernador de Baja California Sur dio positivo a COVID 8.04 de la mañana Esto fue Esto fue La Z Noticias Resumen noticioso a la hora La Z Noticias Reporte Vial 8 de la mañana 8.04 Vamos a la segunda vuelta por las calles de Morelia listísimo ya mi querido Pepe Toño mi Pepe porque está cerrada la calle esta donde está la normal que está cerquita de las Tarascas la calle Gertrudis Sánchez hay presencia policíaca en la zona mi Pepe listos para escucharte buenos días Buen día Adán y José Luis cómo están nuevamente muy buenos días y sin soltar el tema de los normalistas si no es por una cosa es otra pero siempre salen al tema déjame señalarte que el día de ayer comenzaron a hacer cortes a la circulación en esta calle de Gertrudis Sánchez Bocanegra que está como bien lo dices a un costado de la escuela normal profesor Jesús Romero Flores la que está a unos cuantos pasos de la fuente de las Tarascas el corte a la circulación o el impedimento para circular lo hacen elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado de Michoacán cuál es la causa que aquí en esta zona cuando los normalistas se manifiestan y que cierran Acueduct que cierran Madero Oriente no solamente lo hacen para despejar el tránsito vehicular sino para retener unidades comerciales como fue el caso de esta semana las trasladan a esta calle de Gertrudis Sánchez Bocanegra que se desprende de la avenida Acueduct y te lleva hacia el bosque Te lleva hacia el centro estatal de oncología te lleva incluso hasta la avenida General Azor Cárdenas pero ahí justamente está la otra puerta una puerta lateral de la escuela normal Jesús Romero Flores cuando detienen estas unidades comerciales los normalistas las llevan a esta puerta lateral en Jesús Sánchez Bocanegra y de ahí extraen por decirlo menos por decirlo decentemente extraen la mercancía la mercancía diversa de los camiones o de las unidades en una acción dice lo que hemos podido investigar es que la intención es que cerrar al tránsito vehicular para que no minar pues la intención de los normalistas de que se trasladen aquí a las a las unidades y después las vacíen de manera literal el asunto es mi querida Dani que si tú vienes en tu vehículo en la calzada Madero Oriente vienes desde las Tarascas y vas con dirección hacia el bosque Cuauhtémoc puedes hacerlo por una primera calle que es la de Sor Juan Inés de la Cruz ahí frente a Villa Longín esa callecita te lleva directamente hacia el hospital civil o en su defecto lo puedes hacer por esta calle está de Gertrude y Sánchez Bocanegra si no te si no te incorporaste a la primera que es Sor Juan Inés de la Cruz lo haces lo quieres hacer en la segunda pues te vas a dar cuenta que no puedes incorporarte porque está una valla metálica están elementos de tránsito entonces te tienes que ir todo acueducto hasta llegar al cruce con Ventura Puente donde está el bife estatal rodear el bosque Cuauhtémoc incorporarte ahí a la de Medicina la de Rafael Carrillo y justo Mendoza para poder regresar al punto de destino que tú tenías ya en MIR entonces eso sí nos puede generar afectaciones viales para los amigos del auditorio que van en esa zona y que desconocen que está cerrada al transo vehicular para que lo tomen en cuenta en el resto de las ciudades en este momento seguimos sin manifestaciones por fortuna está avanzando ya ya un poquito más gradual está avanzando ya más más voluminoso por así decirlo el transo vehicular tanto en la zona del centro como en la zona aledaña al mercado independencia mi querida Dani pues solo y la información que tenemos pues muy bien así las cosas recibiendo además todas tus imágenes mi PP muy oportuno el aviso que haces en este momento para los automovilistas que lo consideren que aquello está bloqueado y más a ratito también la protesta de enfermeras y enfermeros tanto en casa de gobierno como en palacio de gobierno eso de las 10-11 va a estar muy complicada la vialidad en toda la zona centro pues para considerarlo así es y recordemos que también está prevista una pues manifestación o postura por parte de vecinas que se ven afectados por las inundaciones ahí en el rumbo de Ciervo la Nación y Periodismo que después de las 9 de la mañana también para que lo tomen en consideración vamos a ver cómo se van a dar está complicadito entonces mi Pepe es muy oportuno tu reporte muchísimas gracias cualquier novedad lo vamos compartiendo si tienes oportunidad aquí estamos a la orden muy buenos días gracias mi Pepe buen día ya son las 8 de la mañana con 8 minutos 8 con 8 un fuerte terremoto sacudió esta mañana a Grecia y Turquía magnitud de 6.6 y 6.8 sacudió a la isla griega de Samos en el este de Grecia y la costa Egea de Turquía reportan un mini tsunami esto ocurrió esta mañana y vámonos ahora con Molinero son las 8 o 9 de la mañana que nos va a platicar que ahora comerciantes de Ciervo la Nación protestaron por lo que ellos consideran falta de claridad en el proyecto del puente vehicular obra que aún no inicia Molinero buenos días que tal José Luis Dani como les vamos buenos días como siempre los saludo con mucho gusto pues así es por falta de claridad y transparencia en el proyecto de construcción del puente sobre las vías del tren que se pretende edificar en el cruce de la avenida Periodismo y la avenida Ciervo de la Nación por parte del Ayuntamiento de Morelia comerciantes de la zona se manifestaron la mañana de ayer jueves bloqueando esta última arteria Ciervo de la Nación pues señalan que el puente no soluciona el conflicto ya que lo que se necesita es que salga el patio de maniobras y por el contrario solo se verán afectados en las ventas diarias de cerca de 200 negocios y están en riesgo dijeron alrededor de mil empleos durante el tiempo que dure la obra y es que una vez más el Ayuntamiento de Morelia se ve inmerso en un conflicto social con varios comerciantes ahora de la avenida Ciervo de la Nación y Periodismo pues argumentan que como en todas las obras que ha hecho el municipio en la capital michoacana ejemplificaron las laterales de la avenida Madero Poniente que prácticamente ya llegaron al año a ellos como afectados no los han escuchado no hay sensibilidad para dar a conocer la obra y por el contrario las decisiones en esta administración las toman de manera unilateral pero dejemos que uno de los propios vecinos diga por qué están molestos con esta obra estoy en contra de que el gobierno no escuche estoy en contra de que el gobierno tenga sensibilidad para poder saber qué es lo que está haciendo estoy en contra de que afecten a los negocios a los empleos que generamos estoy en contra de que además muy calladito todos no nos avisaron nada sí entonces estoy en contra a que se tomen las decisiones unilaterales estoy en contra a que pasen por los derechos de los ciudadanos el vecino que tiene su negocio sobre la avenida periodismo dijo que en la colonia Agustina Reade Rivera que está cerca del puente que se pretende construir todos los años se inundan y no hay una acción por parte del ayuntamiento para poder resolver el conflicto y ahora solo les dijeron que iban a empezar a construir el puente así lo dijo escuchemos aquí las colonias tienen muchas necesidades tenemos muchas afectaciones con las inundaciones y año con año nos inundamos y nunca ha habido una acción para poder salvarnos de esos problemas agregó que si la autoridad tuviera sensibilidad y fuera a sus colonias a conocer y resolver las problemáticas que tienen no habría ningún problema pero hasta la fecha los han ignorado y se preguntó esto que vamos a escuchar a continuación si la autoridad tuviera sensibilidad y viniera y viniera qué es lo que está pasando no habría ningún problema no habría ningún problema vendría practicaría vería qué es lo que está pasando aquí en la zona y analizaríamos y diríamos sabes qué yo les necesitaba un ejemplo cuántas obras en otras ciudades se hacen de noche por qué afectar desde ahí por qué cerrar tres cuatro o cinco meses ahí le preguntó al presidente municipal cuánto tiempo duraba la obra no sabe por qué porque no tienen certeza del tiempo que pueden durar en hacer la obra ellos dicen que tres meses no es cierto hemos visto que han durado triple cuatro veces más del tiempo que la avenida Madero de periodismo alegramiento hasta la salida cohesión dijeron que iba a estar en tres meses después que en seis lleva nueve meses y todavía no terminan finalmente el molesto vecino sostuvo que siente impotencia al no saber qué hará con sus trabajadores y que lo que más le molesta es lo que vamos a escuchar en esta otra parte del audio lo que me hace hablar es la impotencia de saber qué voy a hacer con mis trabajadores qué voy a hacer con mis obligaciones para poder pagar mis impuestos qué voy a hacer para poder pagar aguinaldos para poder pagar todas las prestaciones que se vienen de fin de año y que si no nos dejan trabajar no hay manera de cumplir pues Dani José Luis amigo lo escuchas la molestia de los vecinos no es tanto la obra sino que no les muestran el proyecto que los va a afectar de igual manera dijeron tampoco les hablan con la verdad el tiempo que durará la obra y esa esa es realmente su molestia es mi reporte de este viernes así pasa en toda obra perjudica perjudica a unos y beneficia a muchos son decisiones que se tienen que tomar y así es esto las otras hay que hacerlas se tienen que hacer obras eso del puente petonal es una necesidad que se viene y un tema además que se viene analizando hace 3, 4 administraciones atrás o sea hace hace años hace años se tendrá que ver una forma de conciliar de llegar a un acuerdo pero las obras las obras no se pueden detener si por supuesto Dani aquí la cuestión es que lo que dicen los comerciantes pues por lo menos que nos digan cómo va a estar la obra cuánto va a durar que nos enseñen el proyecto y nos digan a ver va a ser así va a ser así recuerdan lo que pasó allá en la avenida Madero Poniente pues era la misma situación los vecinos dijeron a nosotros simplemente nos dijeron quieren que se beneficie aquí la avenida Madero con concreto hidráulico pues claro que les dijimos que sí pero a final de cuentas no nos dijeron cuáles iban a ser las afectaciones dijeron que en tres meses iban a terminar Dani llevan un año en noviembre termina un año de esta obra y aún todavía no se concluye pero qué bonita está quedando pero qué bonita está quedando y me encanta ver a las familias disfrutando de la ciclovía el fin de semana o sea vale la pena Moli vale la pena los sacrificios toda obra vale la pena aquí la cuestión es que tiene que consensar también con las personas que se sienten afectadas llegar a un arreglo como tú lo dices y al final de cuentas bueno pues que la obra se haga porque si la obra del puente sobre las vías de Tén es muchísimo muy necesaria para sobre todo para evitar todas estas complicaciones que se generan todos los días y a cada prácticamente cada hora ahí en ese importante crucerán partimos de la idea Moli partimos de la idea de que las obras en sí son benéficas y siempre van a provocar problemas y hay algunas personas más afectadas que las otras entonces pues no se puede quedar bien con Dios y con el diablo no en un momento determinado no entonces hay que aguantar un poquitito y que se amplían en tiempo las obras claro que se amplían porque la infraestructura hidráulica es inesperado no lo pueden determinar y porque va a ser falla de las constructoras no tranquilos bueno está bien gracias Moli gracias Moli vamos estar pendientes por supuesto muchas gracias a ustedes excelente día hasta pronto estamos pendientes hasta pronto Moli gracias está enojado el entrevistado sí 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 aquí lo importante es eso pero también es lo correcto una conciliar que lleguen y les digan pues oye este es el proyecto les avisamos tampoco no les vamos a pedir permiso de verdad no se peden permiso para las obras sin embargo nunca sería nada sin embargo sí con el respeto que se merecen pues decirles saben qué pues miren aquí a los líderes aquí está el proyecto pues ojalá que contemos con su apoyo para beneficio de todos bueno pues vámonos a los mensajitos Dani porque luego nos regañan ah pero antes un agradecimiento mira qué cosa tan deliciosa ya lo vio usted mire qué rico se va a presumir una mega si concha no y es que no que entre la rosca que entre la concha un mega pan de muerto delicioso que hacen estos buenos amigos del grupo la esperanza y la están vendiendo aquí en Morelia este por lo regular este son de los chavos que luego venden las galletitas del grupo la esperanza que nos consta a nosotros las maneras de que totalmente higiénicas porque tienen ellos su taller de pan en el grupo y además con altos estándares de calidad y son riquísimos vamos a apoyar al grupo la esperanza se encuentra en carrillo puerto número 272 en el centro de Morelia ahí puede comprar este el pan de muerto o si los ve este pues ahí tienen los cruceros vendiendo se los recomendamos están buenísimos aquí le dejo un teléfono al grupo la esperanza si les quieren cargar un pedido más grande es el 321 27 48 321 27 48 gracias a los chavos gracias gracias por el envío un ratito más lo vamos a compartir aquí con todos los compañeros de la Z este sí me lo agencio no tiene grasa no tiene grasa no está re buena está re buena son las 8 con 17 el día de ayer nuestra directora de administración Verónica Treviño García nos mandó un mensaje con motivo del 13 aniversario del noticiero y agradecemos desde luego en detalle vamos a escuchar el mensaje licenciado muy buenos días cómo está pues hablo para felicitarlos a usted y a todos sus colaboradores por el aniversario otro aniversario más del noticiero que me da mucho gusto y que bueno somos un equipo y felicitar también a sus colaboradores y agradecerle al público a todos los radioescuchas por este esta distinción de tantos años de audiencia y le mando un abrazo y lo felicito mucho felicíteme a todos los compañeros y que esté muy bien que tenga un excelente día muchas gracias a ver bien querida aquí siempre con un apoyo total al noticiero desde siempre siempre desde siempre siempre mensajitos Vicky Pimentel que sigan muchos años más felicidades Héctor Ramírez felicidades se cumple el adagio José Luis el éxito siempre viene al lado de una gran mujer felicidades se pide apoyo para hacer limpieza en la entrada de Capula a ver si hubiera quien done unos botes para basura en tan conocido monumento ah en el monumento de la Catrina yo creo que está ahí muy sucio y si estos señores normalistas ya lo viste los mensajes lo estoy viendo apenas y si estos señores normalistas exigen sus derechos humanos y los derechos de todas las personas preguntan que están afectando con sus acciones donde quedan entre ellos los trabajadores del tren que gana por viajes a la empresa no afecta sino al que trabaja por lo que hace por cierto ya estoy investigando y no me voy a cansar hasta dar con el medio para exhibirlo aquí de manera personal el medio de comunicación que está chantajeando a la diputada Vilma Zavala con ese video de entrada sé que es un medio de esos patitos que luego se dicen ser periodistas y que nacen uno para otro y hacen una página de internet con porquería y media porque tienen pura porquería en sus contenidos de Zacapu pero cuando tenga el nombre le voy a decir cuál es esa gente sin escrúpulos que está extorsionando a la diputada Vilma y mala evidencia verdad están cortando los árboles en el antiguo cerezo buen día estimados amigos yo voy abajo para arriba porque hay muchísimos mensajes muy bien amigos pudieran decirnos qué días estarán cerrados los panteones saludos y felicidades en Morelia desde el día 30 que es hoy hasta el día 4 en Morelia en cada municipio el presidente municipal determina los días de cierre y algunos quizá no los cierren pero Morelia sí desde hoy y hasta el día 4 todos desde el civil hasta los particulares aquí este dato vamos a decir para toda la gente que está preocupada por el tema que semáforo somos en Michoacán semáforo naranja o bandera naranja lo que quiera llamar qué quiere decir esto de alto riesgo de contagio COVID en todo Michoacán aquí en Morelia hoy somos semáforo naranja y por qué este comentario por qué nos dicen aquí quiero asesorarme acerca del trabajo y del COVID estoy embarazada en mi primer trimestre en un principio que notifique en la empresa me mandaron a descansar pero a los 3 días me pidieron regresar que porque ya había cambiado el semáforo amarillo o sea que ya no había riesgo para mí y mi bebé pero a diario escucho la noticia escucho el crecimiento del COVID ojalá me puedan decir si está bien presentarme a trabajar saludos debe cuidarse mucho yo sugeriría que no si puede dejar de trabajar digan en su empresa que es un riesgo alto en Morelia de contagios COVID en Michoacán estamos en semáforo naranja las cosas están muy mal y además para las personas embarazadas o mujeres deben tener doble cuidado excelente programa saludos a José Luis y Dani tenemos un problema en Villa del Pedregal sin agua dos semanas este ya lo habíamos comentado aquí en Norapan la prueba de COVID está en 4.500 el seguro social centro de salud no están haciendo pruebas de COVID tienen que pagar por fuera la prueba casi 5.000 aquí también en 4.000 así anda en los hospitales estos elegantes el que está allá en Alto Sano y por acá son abusos gente sinvergüenza que se aprovecha se aprovecha de la necesidad de la gente son sinvergüenza los hospitales que ya ven más como negocio que en atender al paciente bueno pues claro es un hospital privado ¿verdad? le cobran hasta el aire en los hospitales todo cover cuando entras te cobran y si respira 3 veces nada más debes haber respirado dos así que aquí te anotamos otra también eso ¿verdad? caramba sinvergüenza en el mercado independencia ya se están olvidando de la sana distancia ya los pasillos están obstruidos por las cajas de mercancía y no hay gel de pronto olviden que tenemos pandemia también en el mercado San Juan José Luis bueno el otro día fui y me asusté ni vayas muy mal en los mercados ayuntamiento tiene que hacer algo en San Juan la mayoría de gente sin cubrebocas amontonados un mugrero sucio en las flores llenísimo no me digas no 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 amigos de San Juan no pues mal en San Juan muy mal en el mercado San Juan yo salí hasta día asustada dije a ver si no me contagio que alguien me eche cloro por favor así está José Luis está muy feo mejor me voy a ir no vayas que hermoso inicio del noticiero con los saludos a todos los que están padeciendo los del COVID gracias por ser auténticos todo el equipo del noticiero La Z ¿le seguimos? sí a ver espérame un poquito porque estamos a la opinión ah pues vamos a la opinión mejor la opinión una vez y ocho de la mañana ahora no doy una así pues ¿qué tal José Luis? pues Richi pues ya concéntrate échale un trago al café échale un trago al café no 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 Richi hoy la trae conmigo no sé qué la traen ustedes dos de plano aquí vamos a yo me quedo fuera del pleito yo voy a hacer aquí la que tome la sacaron contra Huetamo y el referí va a ser tiquicheo el migue va a ser aquí el referí de este asunto después de la opinión son las ocho veintitrés la Z noticias palabra de peso en la opinión ocho veinticuatro escuchamos la opinión de Sergio Yello Pimentel Sergio buenos días te escuchamos adelante bueno buen día buenos días buenos días Dani José Luis antes que nada pues quiero felicitarlos quiero unirme a las felicitaciones a la carretada de felicitaciones que han tenido durante toda esta semana y de verdad quiero extenderles la mía por trece años de esfuerzo de un esfuerzo consolidado me parece ya quiero felicitarlos por la tenacidad sobre todo en estos tiempos en los que pues es muy difícil hay un reto para todos los medios de comunicación en el mundo en este momento y también quiero si me permiten quiero felicitarlos por una cosa que me parece que es característica de ustedes la empatía con la gente como decíamos en la escuela ojalá que nunca cambien valen mil en eso y por eso yo creo que su éxito es está iniquido de verdad muchas felicidades Dani muchas felicidades por ser Luis Sergio que amable muchas gracias gracias por tus palabras Sergio gracias nos alientan esta semana yo quisiera tocar el tema importante que de lo que sucedió el lunes y yo creo que el problema fundamental de los políticos del viejo régimen en este caso encabezados por el gobernador es que tienen un menosprecio por el pueblo y por la gente porque hay que recordarle a la gente que el lunes pasado se celebró un evento en el palacio de gobierno del estado bajo el título alianza federalista y ahí en ese evento se dijeron muchas mentiras que hay que aclarar a la gente que no no son verdad ahí se dijo que la federación ha reducido el presupuesto a Michoacán progresivamente en los últimos años y no es cierto no es cierto en los convenios de reasignación Michoacán es después de Jalisco el estado más beneficiado en 2020 en todo el país y también dijo el gobernador que lo peor de todo es que el gobierno federal va a reducir en 7200 millones el presupuesto para Michoacán y no es cierto para el 2021 hay una propuesta de presupuesto apenas pero aún no se ha discutido lo que sí hay y eso no solamente es en Michoacán sino en todo el mundo es un gran reto para obtener los ingresos contemplados derivados de la desaceleración económica mundial por los efectos de la crisis de salud que todos sufrimos en nuestro caso en México la proyección de la economía mexicana para el 2021 es de 4.6% y eso no nos alcanza para revertir el decrecimiento que ha sido del 9% en este año 2020 que ha sido muy difícil para todos para todos no solo para los michoacanos para todo el planeta hay otra cara del problema porque si es un problema hay otra cara del problema que yo quisiera me lo permiten Dani José Luis exponer en mi comentario miren el problema es que Michoacán está muy mal administrado y eso obviamente pues al gobernador no le toca decirlo pero es muy importante que se sepa en 2017 nuestro estado fue el primer lugar en el monto de recursos observados 466.4 millones de pesos se nos observaron en 2018 mil millones de pesos no se ejercieron de manera transparente en 2019 Michoacán obtuvo los peores resultados en el índice de información presupuestal estatal del Instituto Mexicano de la Competitividad apenas se comprobaron 45.7% del gasto y en ese mismo año y esto es muy importante tenerlo claro para que nos demos cuenta cómo está el problema de los 70.017 millones de pesos ingresados en la hacienda estatal 65.720 millones fueron de procedencia federal o sea la mayor parte de los recursos ¿qué significa esto? que el gobierno de Michoacán no recauda lo suficiente para cubrir las necesidades de sus ciudadanos ¿a quién le resulta cómodo al gobernador echarle la culpa de este caso? adivinaron al gobierno federal en el discurso del lunes acusa así en un tono como apocalíptico como si el mundo se fuera a acabar que a causa de estos recortes desaparecieron en nuestro estado programas para migrantes agricultores y estudiantes y ahí me parece que si analizamos las cifras pasadas queda claro que de tener un responsable manejo de los recursos del estado recursos que son de todos nosotros y establecer éticamente las prioridades en vez de eliminar estos programas hubieran podido viajar menos en helicóptero o reducir el presupuesto en comunicación social de que el gobierno de Michoacán es capaz de gastar 664 millones de pesos en tan solo dos años y medio con lo que el gobierno de Michoacán gasta en seis meses de publicidad espectaculares medios se podría manejar arriba de 48 dependencias en todo el estado lo bueno Dani José Luis desde mi punto de vista en este momento en este año 2021 en esta etapa de transformación que está viviendo el país se queda demostrado que la gente ya no les cree no le cree a sus retóricas huecas y que es muy fácil echarle la culpa a otros cuando hay un problema en las vías en Michoacán es problema del gobierno federal cuando la seguridad tiene límites extraordinarios es problema de Michoacán si a los municipios no se les entrega su recurso asignado del Faispo es problema del gobierno federal y hay deudas educativas y no hay empuje para el puerto de Lázaro Cárdenas todo es culpa del gobierno federal pero si el gobierno federal construye dos hospitales a fue el gobierno del estado o si el gobierno federal pone el recurso para construir por ejemplo el puente de la salida a Charo fue el gobierno estatal y hasta ponen el espectacular ahí culpar a los demás de nuestros errores limitaciones Dani José Luis amigos del auditorio es una característica del subdesarrollo yo si quisiera hacer énfasis en lo que he venido preguntando últimamente en los medios me entiendo si todo es culpa del presidente de la república para qué queremos un gobernador hasta aquí mi comentario Dani José Luis les reitero mis felicitaciones y les deseo a todos un muy buen día un bonito fin de semana muchas gracias muchas gracias Sergio muy buen día buen día hasta luego hasta pronto la opinión 8.31 de la mañana nos vamos a la pausa así es la pausa ya regresamos siguen llegando las felicitaciones si hombre muchas gracias mira Alfonso Hernández de Morena él es el titular de comunicación bueno a ratito lo vamos a poner 8.31 pausa y regresamos todo lo que sea noticia está en de lunes a viernes los adoloridos todas las noches son única y explosivamente para contar historias de amor eres un hombre ex Luis Vegas te invita a escuchar los adoloridos de la Z el espacio para dedicar tus sentimientos te esperamos para que recibas tu apapacho en los adoloridos de la Z no te lo pierdas armonía en tu hogar trabajo y tu vida como lograrlo ven a la buena fortuna donde tenemos los elementos que necesitas para ese cambio positivo cuarzos energetizados veladoras preparadas amuletos y muchos artículos más ven y descúbrelos en la buena fortuna juan jose de lejarza 137 en el centro de morelia ahora en facebook en facebook live puedes escuchar tu producto o negocio anúnciate con nosotros y llegarás a donde tú quieres más información vía inbox la Z noticias michoacán de lunes a viernes de nueve a diez de la mañana recibe de juan jose guzmán tu astrólogo de confianza los mensajes de los astros disfruta de tu buena suerte y recuerda que te esperamos en los horóscopos de la Z te invita la Z 96.3 salvajemente grupera la información al momento lo más destacado lo último del acontecer diario en nuestro estado y en el país encuéntralo en la Z noticias punto com la Z noticias punto com la Z noticias más cerca de ti síguenos en Facebook Twitter Instagram búscanos como la Z noticias michoacán y en WhatsApp al 4431 668080 ¿Sabías que el tratamiento homeopático puede aliviar algunos síntomas del COVID-19? Para mayor información comunícate al 4433 148502 Clínica Renovatium tu mejor opción La Z la primera y la mejor presenta Inolvidables de la Z Sintonícenos de lunes a viernes de 12 y hasta las 3 de la tarde para hacer un recorrido musical a través del tiempo pero sobre todo usted lo sabe bien a través de los éxitos para recordar las canciones que se convirtieron en los grandes éxitos del ayer los grandes recuerdos de la hora esas que se encuentran guardadas en la memoria colectiva La Z El noticiero más escuchado ahora también en Spotify encuéntranos como La Z Noticias Michoacán escúchenos y descarga nuestro podcast Contáctenos en cualquier parte del mundo en www.laznoticias.com.mx y participa La Z Noticias ya directo a cabina Son las 8.35 Miguel Ángel Villegas señala que en el Partido Acción Nacional el PAN no le huimos a la ciudadanía al contrario hacemos alianza con ella para sacar adelante proyectos gubernamentales en su beneficio por ello es indispensable su participación más ciudadana menos gobierno refirió Miguel Ángel Villegas durante los recorridos diarios al visitar los panistas morelianos Villegas destacó el aspecto municipalista que tiene el blanqueazul el cual entiende que el desarrollo personal familiar y comunitario se impulsa desde el municipio por ello la autoridad está obligada a caminar de la mano de la sociedad en su conjunto dijo que la autoridad municipal es la más cercana a la gente es a ella quien en primera instancia la ciudadanía acude para que le apoyen la resolución de sus problemas en materia de servicios públicos seguridad economía por mencionar solo algunos aspectos que administraciones pasadas no han sabido escuchar y atender son las 8.36 de la mañana Marcos Morales reporte policiaco te escuchamos Hola mi querido José Luis Dani de nuevo cuento un gusto saludarles al igual que todo el auditorio de la Z en esta ocasión para comentarles que en ecuandureo derivado de acciones operativas implementadas por elementos desde la Secretaría de Seguridad Pública la Guardia Nacional y Policía Municipal se logró el aseguramiento de cinco ejemplares de cocodrilo los agentes policiales realizaban recorridos de vigilancia cuando en la calle Arco a un costado de un campo deportivo conocido como Bicentenario localizaron un bote y una jaula en las que encontraron los reptiles cuyos tamaños eran de 68, 25, 15 y dos más de 10 centímetros de longitud tras llevar a cabo el aseguramiento correspondiente se dio vista a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realizándose la puesta a disposición de dichos ejemplares en tanto en Urhuapan una persona muerta y en avanzado estado de descomposición fue encontrada dentro de un canal de aguas negras en la colonia Predio Calderón se pudo saber que el acontecimiento fue a un costado de la calle El Ángel expertos de la Fiscalía General del Estado hicieron la recolección de evidencias y de testimonios posteriormente el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del CEMEFO para la práctica de la necropsia respectiva la persona fallecida está sin identificar la carpeta de investigación fue iniciada y al momento se desconocen las causas reales del deceso finalmente en Zamora un lavacarros perdió la vida dentro de su domicilio en la colonia El Porvenir hasta donde corrió intentando refugiarse tras ser atacado a balazos por delincuentes El personal del C5I fue notificado que una vivienda ubicada sobre la calle Agustín Melgar había llegado una persona lesionada por disparos de arma de fuego Elementos de la policía de la policía municipal se trasladaron al lugar donde confirmaron el hecho enseguida llegaron paramédicos locales quienes revisaron al agraviado y manifestaron que carecía de signos vitales él fue identificado como Jorge Arturo M de 21 años de edad Cabe referir que la agresión ocurrió cuando la víctima estaba sobre la calle Michoacán a las afueras de una tienda de abarrotes desde este lugar corrió hasta su domicilio donde finalmente pereció mi querida Dani José Luis hasta aquí la información queremos mucho gracias Marcos Morales buenos días quedamos al pendiente muy buenos días muy buenos días pendientes reporte policíaco son las 8.38 de la mañana Yesenia Magaña llame al gobernador del estado a migrantes michoacanos que radican en Estados Unidos a votar por un gobierno más humano este próximo 3 de noviembre y que sea respetuosa la comunidad migrante quien va a ganar quien sabe que te digo todos tienen sus políticas todos tienen sus políticas migratorias muy fuertes todo no únicamente Donald Trump incluso ha habido más deportados con otros presidentes como con Obama por ejemplo que con el mismo Donald Trump lo que pasa es que no era tan público así que todos los presidentes de Estados Unidos han tenido sus políticas migratorias que si las endureció Donald Trump eso es cierto pero también estuve leyendo ahí una serie de artículos respecto a la intención que tiene él como presidente de regular el tránsito o el ingreso hacia su país entonces hoy están llamando la reflexión es que llegan de migrantes que no tienes idea de todo el mundo de Estados Unidos y tienen que poner filtros tampoco es como quebran la puerta para que entren todos porque no sabes de ahí quienes están entrando así es de que John Biden también tiene sus políticas pues duras y va adelante en tema migrante no crees que también si gana él va a dejar la puerta abierta a Estados Unidos las cosas no son por ahí pero bueno Jessy ¿qué dijo el gobernador del tema? buenos días adelante Jessenia Magaña buen día hola qué tal muy buenos días un saludo a ustedes acá en el auditorio de la CEPA noticias efectivamente este próximo 3 de noviembre ya se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Estados Unidos y pues al ser muchacán en el estado de nacional el gobernador Silván Álvarez Conejo hizo esto llamar a los caicanos que radican en el extranjero y con la oportunidad de participar en la elección para que lo hagan por un gobierno más humano y respetuoso precisamente de la comunidad migrante y escuchemos lo que expresó en ese sentido y paisanos tienen en sus manos la enorme posibilidad de ser determinantes de ser factor determinante en este suceso de la democracia del país vecino y de elegir a un gobierno humano con una visión distinta del desarrollo y de la convivencia social que conoce y comprende las necesidades de los migrantes es una gran oportunidad de terminar con una larga noche una larga noche oscura de racismo de odio de persecución de ofensas de maltratos inhumanos a la comunidad migrante principalmente a la mexicana y a la michoacana solicitó a los nacionales tener plena conciencia para elegir al próximo presidente los congresistas y gobernadores que atiendan y respetan a la población y están dando voz además a aquellos que no pueden participar ya que radican en el país vecino del norte de manera ilegal los paisanos pues están frente a dos candidatos con misiones totalmente diferentes en muchos temas dijo el gobernador entre ellos el migratorio y también el respeto a los derechos humanos escuchemos una vez más lo que manifestó Aurel Escomejo mientras que el que pretende permanecer en la Casa Blanca me refiero a Donald Trump construye muros para detener a los migrantes y a sus hijos o para separarlos que promueve y alienta el odio y el racismo y el rechazo a los que por razones de necesidad como es nuestro caso quieren ir a Estados Unidos al mismo tiempo que favorece solo a los más ricos y golpea a la fuerza que produce la riqueza en ese país a la que muchos o la mayoría de ustedes contribuyen de manera permanente queridos hermanos y bueno a resumidas cuentas Dani José Luis el llamado del gobernador pareciera que se inclina hacia el candidato Biden el que le explicó impulsa una agenda que responde mucho a los anuales y las aspiraciones históricas de la comunidad de inmigrantes bajo la implementación de un programa de nacionalización de inmigrantes con componentes que incluyen también una visión de bienestar amplia para todos los estadounidenses incluso para los que todavía no tienen propios papeles actualmente hay que recordar que la población de mexicanos y mexicanos se ha convertido en la primera minoría poblacional en los Estados Unidos y representa el 13% de la población votante lo que equivale más o menos a 32 millones de sufragios así que puedo ir que el gobernador a ver su llamada además de también salir a votar tomando en cuenta todas las medidas que se deben tener en cuenta por la pandemia de COVID-19 hasta aquí mi reporte Dan José Luis y muy buenos días pues muy interesante es interesante histórico lo que va a pasar en Estados Unidos el día el día 3 de noviembre pues mañana nos vas a compartir ya si tú platicaste con algunos paisanos nos vas a compartir mañana esos testimonios cuál es el sentir de la gente de los michoacanos allá en Estados Unidos respecto a a esta a lo que viene a lo que viene que sin lugar a dudas será fundamental trascendental para la comunidad migrante vienen las elecciones allá en Estados Unidos y esto le importa y le impacta a México no solamente es el tema migratorio que platicábamos ahorita con Daniela sino que son todos los temas dio la sorpresa a Trump en su momento determinado cuando ganó nadie esperaba que ganara pero ahora pues vayan a ver qué respuesta obtiene y a ver cómo se comporta la elección allá en Estados Unidos vamos a tener expectativa por esto y mañana tendremos ese trabajo especial de reacciones de paisanos que están allá paisanos de Michoacán en Estados Unidos Jessy así nos vamos estamos muy pendientes de la información precisamente para dar a conocer el sentir de las personas que vivan acá por los Estados Unidos muy bien Jessy muchas gracias muy pendientes buen día estamos pendientes Jessy muchas gracias son las 8.45 bueno nos llegan más mensajitos vamos a ver cuáles son los últimos porque hay espérenme un poquito a ver déjame por mi así que le doy la mordida al pan de muerto es que de veras cómo llegan mensajitos buen día felicidades yo voy de abajo para arriba por decimotercer aniversario Daniel y José Luis el mejor noticiero cómo es posible que te cobren placas o sean las láminas y no te las entregan es que no hay buenos días algún número para hacer cita en el INE por favor déjeme checarlo le voy a sugerir algo más fácil es un 800 así como nos mandó el mensajito métese rápido a Google Google ponga teléfono INE y es un 800 ya no es 01 un 800 y ahí lo atiende muy rápido Salvador Hernández también nos felicita por aniversario de Taretan de Taretan Michoacán todos los amigos de Taretan dice tengo fe en que seguridad pública nos haga caso y ayer por segunda ocasión le abrieron el carro a mi hijo en la avenida Nocupeta ahora fuera del seguro que pasa hombre rateros y además autoridad échenle vista por todos lados Azucena nos saluda disfruto verlos en vivo gracias Azul abrazos para decirte que pésimos servicio dan en el centro de salud de la colonia Eva Sámano son muy despotas y sucios todos o nada más algunos el adió rico Martínez que bajo lo que lo que le hicieron a la diputada de intermeterse en su intimidad su privacidad sí pero sabe que se me hizo una excelente actitud de los diputados a arroparla los mochos panistas fueron los únicos que no le entraron a la rueda de prensa qué raro cuál sería la idea o por qué no aceptarían ni ir a la rueda de prensa que convocaron los demás en donde la arroparon la protegieron porque aparte es una mujer déjate de diputado no diputada estamos hablando de una mujer que violentaron sus derechos que la agredieron además con este tema y que los diputados los del PAN no quisieron entrarle pues qué mochos en serio muy mal disculpen pero están confundidos Gertrudis de Bocanegra heroína de la independencia Gertrudis Sánchez fue un militar pues a qué hora tocamos el tema yo no me acuerdo ni yo cuando hablamos de Gertrudis no hablamos nosotros de esto a lo mejor se confunde el programa yo creo reportó el expendio de reporto el expendio de PAN que se encuentra en la avenida Décimal fuera de la calle de Cerrito no traen cubrebocas qué pasó hombre dice Rosa Isela Barrera apoyo total a la diputada exigimos penas severas para los responsables es una forma de violencia enorme es lo más bajo y sucio que existe parecen que no tienen hijas, hermanas o madre sí creo que no tienen madre coincido contigo Rosa Isela una denuncia por qué en Irazio sí cerraron el panteón y por la pandemia y van a hacer un jaripeo cómo puede ser en el panteón van a hacer un jaripeo Irazio ¿qué les pasa hombre? Baso Calderón nos saluda y nos escucha desde Patscuaro nos dice buen día los saludo desde acá y a ver qué tal nos va el fin de semana pues sabes qué Basco te sugiero a ti a toda tu familia en Patscuaro que no salgan este fin de semana para evitar contagios hay mucho tráfico para entrar al mercado de abasto para comentar que ayer fui al mercado de independencia y a los puestos de calaveritas y todo sin cubrebocas Lobo Aguilera nos escucha desde Exter California Lobo Aguilera ya en diciembre nos vemos acá nos dice muy bien muy bien Lobo primero a votar allá ya en el día 3 dice el presidente municipal si está cerrando los panteones ¿por qué no cierra también los centros nocturnos? pues a lo mejor por este fin de semana va de repente ¿verdad? pues sí claro que sí Socorro Ramírez buenos días Dani José Luis un saludo para mi mamá Tere y mi hermana Lupe que diario los escucha en San Juan Tarameo saludo doña Tere y Lupe en San Juan es Tarameo ¿verdad? Tarameo Tarameo sí o Tarameo no es Tarameo estoy totalmente de acuerdo con el comentario de Yeyo de esta persona felicidades hasta que invitan a una persona que dice la verdad como Sergio mira felicidades al equipo de la Z por el tercio aniversario conduciendo conversación y responsabilidad siempre los escucho mañana y tarde abrazos este ya hasta ahí llegamos José Luis ¿ahora qué? hasta ahí al otro ya lo leí yo pero entonces nos quedaron mensajes de antes déjame ahorita los saco por aquí a ver un saludo para mi mamá Tere y mi hermana Lupe ya le comenté entonces vámonos a la pausa en lo que nos organizamos con los mensajes porque llegan muchos ya aquí ya nos llegan de a montón ay 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 si ahorita nos organizamos con los mensajes para que el palertos palertos con calmita bueno 849 casi 850 y nos vamos a los mensajes digo no primero a la promoción y luego a los mensajes te van a regañar otra vez el de Huétamo va a regañar al de hoy no la hoy no la no la no andamos coordinados no me dejo eh bajacoran bajacoran no andamos los adoloridos de la Z el espacio para dedicar tus sentimientos te esperamos para que recibas tu apapacho en los adoloridos de la Z no te lo pierdas armonía en tu hogar trabajo y tu vida como lograrlo ven a la buena fortuna donde tenemos los elementos que necesitas para ese cambio positivo cuarzos energetizados veladoras preparadas amuletos y muchos artículos más ven y descúbrelos en la buena fortuna Juan José de Lejarza 137 en el centro de Morelia ahora en Facebook Live puedes escuchar tu producto o negocio anúnciate con nosotros y llegarás a donde tú quieres más información vía inbox la Z Noticias Michoacán a viernes de 9 a 10 de la mañana recibe de Juan José Guzmán tu astrólogo de confianza los mensajes de los astros disfruta de tu buena suerte y recuerda que te esperamos en los horóscopos de la Z te invita la Z 96.3 salvajemente grupera la información al momento lo más destacado lo último del acontecer diario en nuestro estado y en el país encuéntralo en la Z Noticias punto com la Z Noticias punto com la Z Noticias más cerca de ti síguenos en Facebook, Twitter, Instagram búscanos como la Z Noticias Michoacán y en Whatsapp al 4431-668080 ¿Sabías que el tratamiento homeopático puede aliviar algunos síntomas del COVID-19? para mayor información comunícate al 4433-148502 Clínica Renovatium tu mejor opción la Z la primera y la mejor presenta inolvidables de la Z sintonícenos de lunes a viernes de 12 y hasta las 3 de la tarde para hacer un recorrido musical a través del tiempo pero sobre todo usted lo sabe bien a través de los éxitos para recordar las canciones que se convirtieron en los grandes éxitos del ayer los grandes recuerdos del ahora esas que se encuentran guardadas en la memoria colectiva La Z El noticiero más escuchado ahora también en Spotify Encuéntranos como La Z Noticias Michoacán Escúchenos y descarga nuestro podcast www.laznoticias.com.mx y participa La Z Noticias Chat directo a cabina 8.53 de la mañana y nos vamos con América Juárez Navarro porque presidentes municipales de PRD anuncian acciones por recorte presupuestal América te escuchamos buen día Muy buenos días Dani José Luis y comentarles que bueno tras señalar que a dicho acaso le estará afectando por un recorte de 7 mil millones de pesos según el dirigente estatal del PRD Víctor Manuel Mánquez González pues anunció una serie de acciones para tocar la puerta del Congreso de la Unión y la del presidente de la República antes Manuel López Obrador él aseguró que al igual que el año pasado estarán buscando 500 presidentes municipales y piensan sumar a los gobernadores para realizar acciones jurídicas también entre ellas acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por este recorte presupuestal a su vez Griselda Garduño Garduño quien es coordinadora de los presidentes municipales del PRD Michoacán denunció que han tenido que reducir la planilla del personal y recortar recursos otra cosa dijo pues que les está afectando son las desapariciones de los pideicomisos que sostuvo Servían en las administraciones pero además acusó que se recortan recursos a los municipios y afectan a estos dejándolos en respaldo del gobierno federal ella señaló que exigen al gobierno federal que abone a cada municipio lo que le corresponde y también refirieron que se estarían sumando a este movimiento que llegará al gobierno federal y a la cámara de diputados para exigir que no se reduzcan estos recursos el dirigente Sertán del PRD a su vez refirió que se requiere congruencia de los diputados federales y pidió que no afecten a los ciudadanos a los hombres y mujeres que dijo pues prácticamente se verán recortados varios programas derivados de esta decisión que se está asumiendo a nivel nacional porque prácticamente de cada peso que se recauda aquí en Michoacán recordó el 80% pues lo maneja la federación y van a salir a las calles reitero a exigir que se les dé el recurso que les corresponde Dani José Luis mi reporte muy buenos días muy bien muchas gracias buen día que tengan muy buen día muchas gracias 855 bueno pues vamos esperando la musiquita me estaba esperando la musiquita nos llegó una catrina aquí para la una calaverita una calaverita la voy a leer rápido cuando la muerte llegaba ayer a nuestra ciudad como nadie la esperaba comenzaron a temblar preguntaba por la seta pues anda tras Daniela la calaca pispireta con Alejo se consuela mira que barbaridad me dieron un buen informe de su famoso programa y es que aquí quiero quedarme sé que Michoacán me ama el 96.3 de la radio la sintonía al instante Daniela dijo algo mío que me dejó muy pensante le pedí entrevista en la frecuencia FM ellos están que echan chispas no quieren que me los lleve 13 años consecutivos ya siendo la mera mera y si no hacemos amigos los llevo a la mañanera la propuesta no me gusta guácala oíste porque AMLO nos disgusta y no iremos ni de chiste en el 1340 del radio la escuchaba mucha gente cuando habló Alejo que es sabio y le dijo seriamente mira querida Catrina aquí no nos vamos a ir no saldremos ni a la esquina no nos queremos morir que te parece se oyó un rechinar de dientes luego un silencio fatal la calaca de repente les llegó sin avisar yo voy a terminar don Alejo va que vuela la muerte lo sorprendió también cargó con Daniela y el programa se acabó ay 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 a Manuel le coqueteaba la Catrina le hizo un guiño pero por poco se le escapaba también cargó con treviño sus radioescuchas queridos ya los llevan al panteón con mariachis conmovidos por sus ¿qué? por sus muestras de dolor ay mira atentamente con respeto Liduvina Chávez que bonita calavera Lili y que bonita Catrina la que está bueno es como una Catrina como que está impresa aquí en la hoja que amables con respeto Liduvina Chávez está bien hecha si predominó Lili seudónimo Lili muchas gracias que amable Lili muy bonita muy bonita me encantó nuestra calaverita por cierto es una información muy interesante sabes que acaba de declarar Donald Trump quiero ser grande a Estados Unidos y a López Obrador y a México dijo Trump al Donald Trump a el Universal en declaraciones pues que dio una entrevista escrita que dio al Universal al periódico en México una entrevista habló de muchos temas entre estos puestos de declaración está haciendo pues su campaña en este momento su campaña es un apoyo total a México sin embargo sin embargo fíjate lo que es este mensaje hola algo que no saben en México es que los mismos paisanos en Estados Unidos son más racistas que los americanos lo he vivido yo si es cierto lo he vivido yo medita en Estados Unidos paisanos más racistas con los propios paisanos con uno que va de turista a Estados Unidos que los norteamericanos los norteamericanos he recibido un trato digno respetuoso amable y de los paisanos si he recibido yo discriminación en algunos lugares en Estados Unidos ya con más tiempo luego le voy a contar de mi experiencia pero tiene muchísima muchísima razón dice buenos días feliz aniversario Sergio Jiménez al criticar al gobierno del estado que busca ocupar no ve que el gobierno federal también culpa al anterior puro vividor que culpadera traen ya nos vamos muy buenos hicieron un lugar para almorzar carnitas para mi familia pues hay varios hay varios lugares pero tú que sabes cuál recomiendas híjole pues va a aparecer publicidad no no se puede no porque entonces si me lo van a cobrar Alejandra Ábrego muchas gracias por sus comentarios también que nos deja de verdad a todos a todos gracias por sus mensajes que tengan un buen fin de semanita ahora si ya nos vamos si acá nos escuchamos el lunes y tuve esta mañana aquí en el noticiero mañana aquí estaré con ustedes muy bien gracias a través del facebook a la gente que estuvo con nosotros Miguel en los controles Richie Medina el productor de Mala Soy por cierto director general Manuel Treviño García no es pleito no lo estoy ofendiendo lo estoy definiendo donde está Tiquicheo para que diga quien ganó donde está Tiquicheo fue por las carnitas Tiquicheo bueno ya lunes le dijimos quien ganó director general Manuel Treviño García y desde luego Daniela Flores José Luis Alejo gracias José Luis muchas gracias también a ti 1, 2, 3 ánimo gracias por ver el video gracias por ver el video ¡Gracias!